Hola, estoy aquí preparando el directo de este jueves y creo que lo vamos a hacer de cosas blanditas. Y además vamos a cambiar la hora a ver si os viene mejor alguno a las 7 de la tarde. Así que nada, pues nos vemos el jueves a las 7 de la tarde en el directo semanal de Cosas Blanditas.